Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde las diferentes comunas de Medellín, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy visitamos a doña Cecilia Hernández en la comuna 15 de Guayabal, para conocer cuál es la importancia de rescatar un momento para compartir en familia, interactuar, dialogar, conocer los proyectos de vida de los diferentes integrantes, a pesar de las múltiples ocupaciones que todos puedan tener. En este caso, pues ese momento gira en torno al compartir los alimentos que se preparan en el hogar. Música Hola, doña Cecilia. Hola, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien, usted. ¿Me demoré mucho? Sí, está demorando un poquito. Ah, bueno, pero entonces que vamos a la tienda a comprar una de las cosas. Vamos, que todavía hay tiempo, sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Un pollo a la cazadora? Un pollo a la cazadora, sí. Perfecto. Lo que habíamos quedado. Entonces, ¿y cómo está la familia? Bien, los muchachos estudiando, trabajando. ¿Y ellos van a estar ahorita cuando nosotros vayamos a preparar? No, porque trabajan todo el día. ¿Y para el almuerzo qué? ¿Ellos cómo van a hacer? Ah, no, yo ya les empaqué la coquita, ya ellos vienen a las seis. Ah, bueno, usted hay que guardar el espollito para ahorita cuando ellos lleguen. Ah, sí, hay que guardarles. Es llevar un poquitico de esa sazón, de ese ambiente hogareño y que la persona se sienta contenta y cómoda. Y entonces, ¿usted madruga todos los días a hacerlo o le hace desde el día? Ah, todos los días, no a madrugar. Buenas. Buenas. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? ¿Qué les puedo servir? Dame una librita de alberja fresquita, bien buena como siempre. ¿Y si está bien fresca? Lo mejor. Sí. Está muy bien. Me das una librita de zanahoria, pero así como me gusta a mí. ¿Cómo le gusta? ¿Así? ¿De ese tamaño? Sí, que no sea tan gordita. Un kilito de papa bien buena. Un kilito de papa también. ¿Y si les gusta a ellos tanta verdurita? Sí, yo los tengo acostumbrados a comer verdurita, eso es lo mejor. ¿Y se lo comen todo? Todo. Así cocinadito como lo vamos a hacer queda muy bueno. No, y además queda muy balanceado porque mira, con la zanahoria acá le estamos aportando vitamina A que nos ayuda para la visión. Sí. ¿Qué otra cosita le estamos haciendo? Yo creo que así está muy bien. Este pimentón, sí. Ah, sí puede. Ya me hace la cuentecita. Entonces mira, con la herbeja que está fresca es muy bueno porque es una buena fuente de fibra. Sí. Y la papa nos ayuda muchísimo porque nos da energía. Eso y le da más sabor a la receta. Exacto. La papita no puede faltar. Ah, no, que nos falta la papita. Ah, sí. Ve joven, te vas a llevar. A ver, uno. La tienda está en media cuadra, el supermercado cuadra y media, la revueltería, la vuelticita de la casa, o sea, todo está muy cerquita. Hola. Buenos días. Buenos días. Por favor, me hacéis contramuslos. ¿Con pie o sin pie? ¿Con pie? Con pie. Sí, gracias. ¿Y tú te los comes con pie o le quito? No, yo le quito la piel, sino que son más favorables así. No la quito y no la piel. ¿Verdad? Y eso es muy fácil de quitar. Ah, sí, eso es fácil de hacer. ¿Y siempre llevas tus contramuslos o te gustó otra fresca? No, el contramuslo porque es el que más carne tiene, menos hueso. Y sé que es más gustosito también. Más gustoso. Y para la receta que vamos a hacer, se lleva mejor el contramuslo. Tenía 6,600. Listo. Doña Cecilia, entonces vamos a preparar el pollo a la cazadora. A la cazadora. Bien, ¿qué necesitamos para hacer esta preparación? Zanahoria, alberja, la papita. Muy bien. Y el pollito, obviamente, ¿cierto? Y el pollo, lo más principal. Yo empecé a hacer esa receta una vez que íbamos a reunirnos un día de madre. Y yo, pues realmente, yo veo un pollo y voy a echarle las verduritas, si gustó. Después fue que me di cuenta que llamaba pollo a la cazadora. A ver, estar aquí desgranando esa alberja me acuerda mucho cuando estaba pequeñito que la familia nos ponían a hacer esto. Sí, pero como que después no lo volví a hacer porque estaba muy lento. Este es el primer malo, es que hace mucho no lo hacía. Pero para mí es el plato mío porque yo le echo la papita, que el otro no la lleva. Cuéntame, ¿y usted no pone aquí también al hijo suyo, a su familia que le ayude? A veces cuando tienen ánimos, pero sí, la alberja me la desgrana de mi esposo y mi hijo. Ella lo que nos contaba es que finalmente conoce muchas recetas por diferentes medios, por revistas, por televisión. Y ella le pone su toque personal de acuerdo a sus conocimientos personales. Y eso finalmente hace que el pollo a la cazadora que hace doña Cecilia sea completamente distinto al pollo a la cazadora que se puede comer en un restaurante o se encuentra en cualquier tipo de recetal. Si ellos normalmente en semanas se tienen que comer la coca en el trabajo, ¿nunca sacan un espaciecito para ustedes comer juntos o por la noche o qué hacen? Bueno, en la noche, pero más que todo los domingos y fines de semana siempre ya se trata de que todos estemos juntos en el almuerzo. Entonces nos toca fines de semana junticos. Y eso sí se trata de rescatar de que no se pierda. O sea, que es sagrado el almuerzo en familia al fin de semana. Y es un poquito especial. A mí me parece muy bonito eso que usted dice. Porque si viera que uno ahora se da cuenta que no todas las familias sacan ese tiempo para poder comer juntos. Y porque no es solamente comer, sino también sacar el tiempito para conversar. Para estar juntos, sí. Eso, a ver cómo le fue la semana. A ver, a veces sí, cuando de pronto ellos tienen algún paseíto, pero entonces cuando ya van dos semanitas, entonces ya hay que hablar, a ver. Eso que mencionas es muy importante porque ahora muchas familias, por todas las ocupaciones, lo logran coincidir juntos en un espacio. Entonces digamos que yo me saludo cuando saco un espacio juicioso para compartir con mi familia. Tu hijo se saluda cuando comparte su proyecto de vida con ustedes. Tú te saludas cuando dices que es fundamental, digamos, ese diálogo y esa comunicación entre todos ustedes y propiciar un espacio para que eso ocurra. A esto le vamos a echar un aliñito que ya tengo listico preparado. Ah, ¿ya lo tiene listo? Sí. ¿Y qué le echa usted a los aliñitos? Ah, le echo aquí el cuadrito con cilantro, con pimentón, ajo y las dos cebollas. Ah, bueno, pero vea, ¿qué tal está? Bien. Bien, pero hay que hacerle más rapidito porque ya está haciendo hambre. Ándale, pues, yo le voy a curar. Bueno, entonces ya yo pongo a calentar esto porque me gusta que quite el saborcito de pollo antes de echarle la papa. Y cómo juegas con la variedad en las porciones, como para que no les quede, digamos, muchas harinas o muchas que intentas como cuidarte en ese aspecto o no lo tienes muy presente. Sí, depende porque es que yo le empaco a un hombre y a una mujer, entonces es distinto. El hombro un poquitico más y ya la mujer sí menos harinas. O sea que... Más poquito, o sea, las cocas son diferentes. Yo por eso trato más bien diario levantarme más temprano y hacerles fresquito todo. Muy rico y desde que se pueda es muchísimo mejor. Sí. ¿Usted normalmente qué le gusta hacer en su tiempo libre? Los domingos me gusta salir a caminar. Ajá. A chupar conitos, eso sí es bueno. Pero a chupar conitos que como a cambiar de ambiente, a relajarse. Sí, a sentarse aunque sea en un parque, a respirar aire puro. Junto a los árboles, eso es lo que yo busco, pues. Y eso es muy necesario. Sí. Ese desconectarse y salir de la rutina también hace mucha falta. Ajá. Yo soy delegada de presupuesto participativo. ¿Sí? Sí, usted lo ha escuchado. Sí, yo lo he escuchado. Incluso han hecho algunos talleres y todo en varias partes de la ciudad. Doña Silvia, pero qué bueno que a usted le guste participar en ese tipo de actividades de la comuna. Ah, sí, eso es muy gratificante. Uno puede traerle beneficios a la comunidad. Se hacen proyectos donde hablan sobre salud, sobre las enfermedades de pronto que están más propensas según la edad. Y es muy gratificante recibir aunque sea gracias o al menos una sonrisa. A ver, que le muestran a uno cómo le quedó la dentadura o miren los lentes que me dieron, están muy bonitos. Uno se siente feliz porque uno dice, bueno, gracias a Dios, algo bueno. Lo que más bonito me parece es ese sentimiento que ella tiene de satisfacción al ver que está siendo útil para los otros de una manera desinteresada. Y uno muchas veces piensa que para poder impactar en la vida de los demás tiene que hacer cosas muy grandes. O que uno necesita muchísimo dinero o tener mucha influencia. Y uno a veces con cosas muy pequeñas, desde el saludar, desde el compartir, desde el sonreírle a los otros. Ese tipo de cosas tan bonitas que usted hace, uno cambia positivamente la vida de nosotros. ¿Esto se los empacamos o los esperas para comer? Ah, no, ya es, ya es. A esta hora hay que empacarles ya para por la noche que vengan. Vienen cansaditos, del estudio, salieron desde las 5 de la mañana. ¿Y normalmente tú comes sola o prefieres esperar a alguno para comer con ellos? No, yo los espero, porque yo sola pues, comiendo yo sola como que no. O me acostumbré a que siempre debo estar como en compañía, a mí no me gusta comer sola. Y desde que se pueda, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, me ayudas vaciando la salsa. Claro, ¿me dices cuándo? Yo creo que casi todita. Vale. Yo creo que hasta uno siente que cuando come acompañado como que alimenta más. Le alimenta más a uno, fuera de eso está hablando uno de las anécdotas que le pasaron en el día, o los problemitas, porque nos faltan los problemas, aunque llevaderos, pero lo saben. Y digamos el hecho de solo sentirse uno escuchado, o ver que lo que uno está contando le importa al otro, porque es el familiar, o sea, también la ayuda a uno a descargarse un poquito. Entonces, separar las porcioncitas para cuando lleguen. Ah, para cuando lleguen ahora ya. Y a mí no me alcanza a hacer coquita, esto que me gusta tanto empacar. De pronto queda para la coquita también. Mira, me voy a ver entonces si no rinde. Sí, porque hay que dejarles buena verdurita a ellos. Sí, señor, buena porcioncita. Buena porción. Y eso huele delicioso. Según con el estado de ánimo, con que uno esté al cocinar, así queda la comida. Además yo creo que no es solamente el pollo, la alberja, la zanahoria ni la papita, sino que nos falta un ingrediente importante, que yo creo que a usted le pone mucho, es el amor. Para cocinar se necesita estar calmadito, de buen genio, y cocinar con amor. Porque de todas maneras los hijos hay que cocinarles para que no se les olviden a mamá. Es verdad. Estén donde estén. Eso es muy cierto. Y yo creo que eso además, eso hace parte de la sazón de cada uno. Ah, sí. Y los diferencian muy seguramente, se pueden comer este pollo en otra parte, y lo que permite que el pollito de acá sepa distinto, es el amor que usted le pone. Ah, sí. Eso les va a faltar en otra parte. Cierto. Y es algo que siempre se va a extrañar, y que siempre sabe delicioso. Ah, sí. Sabe muy rico. El acercarnos a esas personas queridas, es algo que cada vez se va perdiendo, y que sin duda ella rescata y quiere preservar. Yo me quedo aquí saludando con doña Cecilia, en la comuna 15 de Guayabal, recordando que el sacar el tiempo para la familia, para uno mismo, cambiar de ambiente, recorrer un poco, recibir sol, o comerse un conito, eso es vida. ¿Qué es esto? Maravilla, Sebas, otra vez aquí, otra vez viernes. Bienvenidos a todos en la casa, qué rico que nos acompañen. Yo les quiero agradecer siempre por estar ahí todos los viernes, acompañarnos y aprender de la mano de nosotros todos los temas que tenemos, ¿cierto, Sebas? Claro que sí. ¿Cómo estás, pues, Esperanza? ¿Cómo te fue la semana, mijo? Pues muy bien. Si eras que juicioso, estudiando mucho, trabajando mucho también, porque hay mucho que hacer. Eso es verdad. Y si eras que muy contento con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pues, vea, estamos muy preparados. Estamos muy enlocherados, ¿cierto que sí? ¿De qué es el tema de hoy? Claro, porque, mira, estábamos viendo precisamente con Cecilia, mira qué tan afortunados sus hijos, que ella tan juiciosa como madruga todos los días para hacerle sus coquitas y para que no le falte la comida, ¿cierto? Porque es que eso sí, siempre hay que estarse alimentando muy bien. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo no vivo con mi mamá ni con mi papá, pues, a mí es el que me toca prepararme la coquita y en este caso, la lonchera. Mi loncherita. Y, por cierto, la loncherita de Sebas con esa anda para arriba y para abajo. ¿No crean que es mentira? Es que así es. Es que, mira, yo pienso que hay muchas ventajas de uno prepararse los alimentos desde la casa y empacarlos en la lonchera. Porque es que, mira, cuando uno lo prepara y lleva la comida, uno sabe a uno qué es lo que le gusta. Uno por ahí, digamos que no conoce exactamente cuáles son esas prácticas de higiene y demás que tiene en otras partes. Entonces, uno sabe que en la casa es juicioso, no se va a empacar demasiada cantidad, porque muchas veces de lo que le sirven a uno, uno termina dejando casi la mitad. Es verdad, Sebas. Entonces, uno tiene la oportunidad de ir variando y, además, la platica. Rinde muchísimo más. Es decir, el tema del día de hoy, mis queridos amigos, loncheras saludables. Y no solo para los chiquis, para los chiquis grandes como mis Ebas, para todos en la casa como Cecilita, así tal cual. Lonchera para los peques, loncheras para los que están en la universidad, loncheras para los que trabajan. Vamos a aprender lo saludable que es alimentarnos bien y lo importante que es. ¿Y cuál es el problema? Que todo el mundo dice que no tenemos tiempo, que es que es muy difícil, que es muy complicado. Aquí vamos a aprender a verlo fácil, a entender que es que la salud por acá es por donde empieza, ¿cierto, Sebas? Claro que sí. Alimentándonos con amor. Y uno siempre está buscando excusas. Entonces, uno dice, no, es que no me da el tiempo, es que yo no sé qué preparar. Es que preparar cosas en la casa es muy difícil. De pronto es que esto va y se me daña, por allá no. Definitivamente hay algunas opciones fáciles que uno puede hacer en la casa y también se trata de disfrutarlo. Eso. Que nosotros podamos llevarnos algo que disfrutamos, que sacamos de ese ratito y prepararlo con mucho amor. Yo sé que así nos va a alimentar mucho más. Eso es verdad, Sebas. Mire qué encantador el programa de hoy. Cómo vamos a aprender de harto hasta los mismos chiquis. Desde, mire, hace cuando estuvimos con la hija de Erika acá, tan bella. Mire que los mismos chiquis se pueden preparar sus loncheras. Exacto. Entonces, mira, aquí es tan importante. Entonces, yo te invito a que veamos primero un video gráfico para que miremos de qué se trata eso de la alimentación saludable. Para que después, vea, manos a la obra. Manos a la obra. Háganle, pues yo me pego una sentadita aquí y usted abre por allá la ventanita. La alimentación saludable es aquella que aporta todos los nutrientes esenciales y la energía necesaria para mantenernos sanos. Alimentarse saludablemente es disfrutar del sabor delicioso de cada comida. Es aprovechar los alimentos más nutritivos sacándole gusto a cada bocado y compartir con la mejor compañía una comida saludable y especial. Es importante disfrutar cada comida y adquirir buenos hábitos alimenticios desde los primeros años de vida, promoviendo el sano desarrollo de nuestro cuerpo y reduciendo las posibilidades de contraer enfermedades en el futuro. Por esto, debemos enseñar a nuestros hijos a disfrutar de su comida favorita, sin dejar de lado el disfrute de los alimentos más nutritivos. No es necesario privarse de ningún tipo de comida, pues la alimentación saludable no excluye ninguna de ellas. Solo debemos ser conscientes de la medida justa de su consumo. Alimentarnos saludablemente nos hará sentir mejor con nuestro cuerpo. Nos permitirá degustar las delicias que ponemos en nuestra mesa, conscientes de la responsabilidad que tenemos con nosotros y con nuestras familias. Yo me saludo cuando me alimento saludablemente. Muy bien, entonces, mientras Esperanza nos espera allí con los invitados para empezar a preparar algo muy rico, yo quería recordarles que es muy importante que nos lavemos muy bien las manos antes de realizar cualquier preparación. Es que lavarse las manos no es solamente echarse agüita y listo. No, o sea, necesitamos utilizar jabón y no solamente eso es llegar, digamos que nos hicimos ahí una medio estregadita. Eso también tiene su técnica. Entonces, por ejemplo, coger palma con palma, cogemos por el otro ladito, de ambas manos, hacer muy bien entre los dedos, coger las uñas. Y otra cosa muy importante, por ejemplo aquí, quitarse reloj, manillas y todas las otras cosas, anillos y demás, que nos pueda generar una contaminación a los alimentos. Entonces, hagamos algo. Mientras yo me lavo muy bien las manos, yo los invito entonces a que continúen con Esperanza y para que conozcan los invitados que traímos el día de hoy. ¡Ay, qué es esa maravilla, mis Sebas! Eso es muy importante todos allá en casa. Hay que lavarse las manos siempre, siempre antes de cocinar. Nosotros aquí todos ya no las lavamos, yo de hecho ya me las estoy secando. Es más, también hay una sugerencia muy bella y es que uno no debería cocinar con esmaltes. Entonces, bien preparaditos ahí, tan bellos, yo les voy a invitar, es que invitar, yo les voy a presentar estos súper invitazos que tengo. Mi Kari, que es nutricionista tan bella del Parque de la Vida, que la amamos. ¡Ay, Kari, tan bella! ¡Bienvenida! Y aquí, mi muchacho, mi chef también del Parque de la Vida, es una hermosura, pues. A ver, cuéntenme todo. ¿Están contentos de estar acá? ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a aprender? Cuéntenme, pues, a ver. ¡Ay, no, Esperanza, estamos felices! Emanuel y yo de estar acá compartiendo con ustedes. Vamos a hacer unas recetas deliciosas. Emanuel tiene un manejo increíble, pues, de todo este manejo de loncheras. Y a la medida que él vaya preparando, vamos a ir contando cositas muy ricas a nivel nutricional de esta preparación. Kari, empecemos por lo primero que yo acabo de decir. ¿Por qué es importante uno cocinar sin esmalte? Bueno, lo que pasa es que los esmaltes... ¡Venga, mis dedos, para acá! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Llegó justo a tiempo! Bueno, no, vamos. Todo muy bien, muchas gracias. Muy bienvenidos. Gracias. ¿Te estás contando sobre el esmalte? Sí, entonces, los esmaltes contienen una sustancia, contienen plomo, y de todas maneras, cuando uno está elaborando los alimentos, desafortunadamente, el esmalte se va cayendo de a poquito y de a poquito en los alimentos. Entonces, cuando tengamos esmaltes, como yo en este caso, debo utilizar guantes, si no quiero que se... pues, si no me quiero despintar. ¿Cierto? Sí, porque yo por allá también estaba contando la importancia de quitarse los anillos, las manillas y todas las cosas que tenemos, ¿cierto? Todo, inclusive las arepas también. Y cuando tenemos el pelo largo, también debemos mantenerlo cogido cuando vamos a hacer alguna preparación en la casa. Claro, eso es muy importante, ¿cierto? O sea, que miren, por ejemplo, por qué es tan importante aprender a preparar las cosas en casa, porque no sabemos si esas cosas las realizan en la calle donde nosotros vamos y comemos. Eso, porque mira que uno siempre está como evaluando, ay, voy por un restaurante, eso que no se vea muy sucio. Y usted mira la mesa. Uno mira todo, mira los cubiertos, pero a veces se le olvida uno en la casa, que también tiene que cuidarse y tiene que establecer sus medidas, ¿cierto? Bueno, Emma, y tú, y tú, Emma, es un super chef. Gracias, gracias por la invitación y pues acá estamos cocinando, preparando unas propuestas para las amas de casa y para todas las personas, para las loncheras, tanto como adultos, para niños. Perfecto. Y aprovechando ese tema que tenemos de hoy, de las loncheras saludables, ¿cierto? Exactamente. Entonces, muy bien, yo quería que empezáramos por algo, porque cuando hablamos de saludables y también veíamos el biográfico sobre que una alimentación balanceada, entonces uno cuando habla, que cuando una alimentación es balanceada, cuando cumple qué requisitos o cómo es esto. Bueno, una alimentación es balanceada cuando tenemos en cuenta varios aspectos. Lo primero, que sea equilibrada, o sea, que tenga todos los tipos de nutrientes que se necesitan para qué, para que nuestro organismo funcione adecuadamente, que sea una receta o una preparación que pueda tener en cuenta como el tipo de edad, ¿cierto? No es lo mismo la alimentación de un niño a un adulto, no es lo mismo la alimentación de una madre gestante a una madre que ya pasó por ese proceso. Mira, perdón, entonces, por ejemplo, lo que decía Cecilia, que ella le empaca diferente al hijo de la hija, entonces eso sí tiene sentido. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también el grado de actividad y el tipo de trabajo que tiene la persona, ¿cierto? Claro. Miren, hay personas que trabajan todo el día en movimiento y hay personas que trabajan todo el día sentados. Así es. Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto también. Y muy importante la actividad física, eso es supremamente importante. Porque también hay que conocer que, digamos, que cada uno de los alimentos nos van a proporcionar cosas diferentes. Claro. Y eso es una cosa que yo he seguido aprendiendo, porque aquí yo les cuento que precisamente Caridad es la persona que nos ha estado asesorando desde el punto de vista nutricional en Saludando. Entonces, cada vez que ustedes ven esas preparaciones en las casas, pues Cari ha estado estudiando y compartiendo sus conocimientos y yo he aprendido un montón con ella. Entonces, muchos de esos daticos es porque Cari los comparte con Nico. Entonces, cierta que sí que hay diferentes... Yo tengo una pregunta. Dime. Cari, o sea, que no es lo mismo, por ejemplo, una lonchera para un niño en etapa de preescolar, de guardería, de preescolar, es decir, un niño de dos años, tres años, a un niño de siete, ocho, diferente. O muchacho en la universidad. O un joven en bachillerato, diferente. O sea... ¿Qué debemos de hacer? Claro, miren, lo importante es tener en cuenta que vamos a incluir en esa lonchera cuatro grupos grandes de alimentos, ¿sí? Un grupo de alimentos que son ricos en energía, como son los carbohidratos, un grupo de alimentos, como son las proteínas, que son ricas, o sea, nos proporcionan calorías, pero tienen otras funciones muy importantes en nuestro organismo. Las grasas, que de todas maneras se habla tanto de ellas, pero son importantes. Y también el grupo de alimentos que son ricos en vitaminas y minerales. Claro, es que cada uno aporta cosas que son fundamentales para el funcionamiento, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, y hablando de funcionamiento, yo veo que aquí están muchas cosas. ¿Qué estás haciendo por ahí, Emanuel? ¿Qué vamos a enseñar a hacerle a la gente? Estamos preparando unas cebollas caramelizadas para preparar un grab con espinacas. ¿Qué es un... Un grab es un envuelto con estas tortillas que tenemos acá, que ya están muy comunes en el mercado. Sí. Y eso es para una opción para adultos. Adultos. Y para los niños tenemos un sándwich con un yogur saborizado, con una compota de fresas que ya está aquí lista. Ema, ¿y cómo caramelizamos la cebolla? Las cebollas simplemente se van a cortar en delgadas y se van a agregar a una sartén caliente con un poco de aceite. No se necesita azúcar para caramelizarlas porque la cebolla es un vegetal con alto contenido de azúcar, entonces ella misma sola se va a poner doradita y es bonita. Vea usted. ¿Qué aceite? ¿Vegetal? Estamos usando un aceite de oliva. Ah, vale. Ok. Perfecto. Muy bien. Lo que pasa es que el aceite de oliva es supremamente rico para las preparaciones, le da un sabor especial. Entonces se utiliza mucho en la mesa, pero podemos utilizar cualquier aceite en la casa, ¿cierto? El que tengamos. Sí, el que tengamos. Lo importante es que sea un aceite que sea de buena calidad. Eso, porque habíamos visto que se busca que ojalá no sea como una mezcla de aceite, sino que sea un aceite solito de algo, ¿cierto? Exacto. Solo de girasol o solo de sol. Solo de girasol, solo de soya, solo de canola, o de pronto hay unos en el mercado que tienen mezclas pero de girasol y de soya, porque hay otras mezclas que definitivamente no son recomendables. Perfecto. Ah, ¿y esas hojitas verdes qué son? Estas hojitas verdes son espinaca. ¿Tan grandes espinaca? Sí, es un tipo de espinaca que ya está llegando mucho más aquí a la ciudad, pero igual tiene las mismas propiedades. ¿Y esta es fácil de conseguir o no como la búsqueda? Esta se consigue en el mercado como espinaca bogotana, ¿cierto? De la otra espinaca es un poco más pequeña. Eso, que es la que yo normalmente he visto. Un tallo más grande, más grueso. Esa, pues, se facilita porque se puede usar hasta los tallos, ¿cierto? De la otra solo usamos la hoja, entonces, pues, listo. Aquí las vamos a partir en pedazos grandes para combinarlas con las cebollas, que es lo que va a ser el relleno de nuestro graf. O sea, se parece a la velocidad con que yo pico las cosas, pero... No, 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 pero total, pero total. Yo vea. Venga, y uno a la otra espinaca le puede usar el tallo. Sí, la otra espinaca, ese tallo ya es un poco más grueso, se puede usar para las sopas igualmente, no hay ningún problema. Perfecto, venga. Yo, yo, yo quisiera que paramos aquí un momentico porque tenemos una llamada para ver quién nos está llamando. ¡Ay, qué tan bueno! Hola, muy buenas tardes. ¡Hola! ¿Será que se cayó la llamada? Hola, hola, buenas tardes. Ah, bueno, parece que se cayó. Pila, pues, para que se anime a que nos pegue otra vez la llamadita y mientras tanto seguimos por acá, que es que no se imaginan lo rico que empieza a oler. Ay, sí, recuerden, 232-4604 para que nos marquen y nos conversen. De pronto, de pronto tienen preguntas sobre qué le doy a mi hijo que es tan cansón para comer cari. Por ejemplo, estos pequeños que son jodiditos. Allá las mamás me entienden que son en la brega toda hora con esos muchachos que no comen nada. Sí, porque mira que muchas veces, ay, no, que al niño solamente le gusta papitas con salsa, o que solamente le gustan los dulces o las gaseosas, entonces uno, ¿cómo hace para negociar eso con los niños? Bueno, mira, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que esta enseñanza de comer, pues, se inicia en la casa. Eso no es de esperar que en el colegio le vayan a enseñar, es en la casa. Entonces, tenemos que partir de nosotros los adultos. Si nosotros comemos bien, entonces hay una alta probabilidad de que nuestros niños también lo vayan a hacer. Lo segundo, a los niños no se les debe obligar a comer. Ay, qué bueno. ¿Por qué? Porque eso se vuelve inclusive más estresante, eso genera más resistencia. Lo que sí se le propone al niño es prueba, pruébalo. Y si no te gusta, listo, no hay ningún problema, no te lo comas, pero es muy importante que lo pruebes. Porque eso pasa muchas veces, porque a veces los niños, o bien que al amiguito no le gusta, o porque les olvida de pronto medio raro, dicen, ah, no, y antes de pruébalo, no se dan como esa oportunidad. Claro, entonces, lo primero es pruébalo y si no te gusta, no te preocupes, no te lo vuelves a comer y cumplir, porque después empieza la mamá, otro poquito, otro poquito. No. Es importante también darle a los niños la capacidad, esa opción de poder elegir los alimentos que les gusten. Ay, eso es muy importante hoy en día. Entonces, ¿qué quieres? ¿Un sanduchito de jamón o un sanduchito de solo queso? ¿Le meto fresitas o le meto ciruelitas? ¿Cierto? Como estar ahí en la negociación todo el tiempo. Exacto. Eso me parece muy importante. Y en las loncheras es muy importante que los alimentos que el niño vaya a consumir, ya los haya consumido en la casa. Muchas veces las mamás dicen, ay, yo le voy a echar esto para que pruebe, a ver cómo Una vecina me regaló este poquitico de torta, yo le voy a echar. Las cosas nuevas nunca se echan en la lonchera. Siempre son alimentos conocidos por el niño para que él los experimente en el colegio. Y otra cosa que a mí me parece muy importante, Karen, es que a veces las mamás, digamos, un ejemplo, usted sabe que nosotras los adultos entendemos muchas veces es por ejemplos. El chico le dieron una ensalada de, digamos, de coliflor. Ajá. De coliflor con otros vegetales. El chico no le gustó, ay, el coliflor. La mamá nunca más le vuelve a dar coliflor. Y resulta que es que la coliflor puede tener, ¿cierto, Emma? Que en una crema, que en otra cosa, entonces después le puede gustar en otra cosa. Y la mamá ya dice, bueno, no le gustó la coliflor en eso, pues ya no le gusta la coliflor. Y ya la niega, ¿cierto? Entonces también es como de intentar, de mirar entonces este alimento por aquí, por allá. De buscar otras presentaciones. Eso, otras presentaciones. Oye, ahí también hay que jugar mucho con el color, de cómo estamos cocinando los alimentos, cómo estamos cocinando los vegetales, que no vayan a perder tantas propiedades por la sobrecocción, por dejarlos en la ollita más de una hora hirviendo. Y hay unos vegetales que con pocos minutos y además el color queda muy bien, queda llamativo, queda muy bonito, que también eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de servir. Pero importantísimo. Oiga, tenemos, es que a María. María. Hola, buenas. ¿Qué hubo, mija? ¿Qué más? Bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal, pues, ese tema de hoy? Encantado. Muy, muy buenísimo, sí. Buenísimo, sí. Sí, sobre todo para la lonchera de los niños, eso me parece súper importante. Bueno, claro que los adultos también. De los niños grandes, usted sabe que estamos en una cultura de coca total. Es que esa lonchera es mía, eso no es charlando, es mi lonchera de verdad. Ambas loncheras son nuestras porque ambos tenemos que echar con lonchera para arriba abajo. ¿Tienes alguna pregunta y quieres preguntar algo a estos invitados? A ver si de pronto me podrías, me parece muy importante para la lonchera de los niños, sobre todo cuando no comen ciertos alimentos, ¿cierto? Lo que estamos hablando. Entonces, para, sí, sobre todo para loncheras o para el alimento diario, porque a veces da, pues, da como mucha dificultad para comer, ¿cierto? Exacto. Entonces, sí, sería tan amable. Ay, claro María, un saludo, pues, por allá de donde usted nos está llamando, que nos está llamando desde Belén, mija, saludos a todos por allá. Bueno, muchas gracias. Un abrazo bien grande. Muchas gracias por tu llamada. Ay, tan bella. Oiga, mijos, ¿cuáles son esos alimentos, pues, que les gustan a los chicos y que quieren en sus loncheras? Ay, cari, también que les sirva aprender más, para que no se cansen, para que no se duerman. Hacen las tareas rapidito. O sea, es tratar de incluir de todos los grupos de alimentos un poquito, ¿cierto? Ay, de todo. Es que le expliquenme, ¿cuáles son los grupos de alimentos? Entonces, vamos a hablar de ellos. Sí, entonces, vamos a, está el grupo de los alimentos de las verduras y de las frutas que nos proporcionan vitaminas y minerales que ayudan en una cantidad de funciones en el cuerpo. Están los alimentos ricos en carbohidratos. Esos carbohidratos, de todas maneras, son los más comunes, afortunadamente, y son los que a lo largo de la historia de la humanidad nos han acompañado. Y son todo lo que tiene que ver con el arroz, con el pan, con los tubérculos. Con los tubérculos, con la papa, con la yuca. Exacto. Tiene que ver todo lo que es con pastas, todo lo que es hecho con harina de trigo. Entonces, miren la famosa arepita también. Ay, o sea, es una arepa muy rica en el desayuno. Con el arroz. Entonces, miren que ese grupo es muy importante y es el más común. Está el de las proteínas, que son la carne, la leche, los derivados, el huevo, que es tan importante. Entonces, es tratar de incluirlos todos los días, un grupito. Y también hay un alimento rico en proteínas de origen vegetal, que son las leguminosas, como son los fríjoles, los garbanzos, las lentejas, la arberja. Eso como para las loncheras de los grandes, ¿cierto? Porque también una lonchera con un pequeño con lentejas y fríjoles. A no ser de que almorce en el colegio, ¿cierto? Sí, también se puede, ¿cierto? Exacto. También, precisamente. O sea, mira que es muy rico que siempre se piensa que tiene que ser para los adultos, pero esto también es una opción para los niños. O sea, cuando nosotros miramos en la casa, porque también a veces pasa que uno está con poquitas cosas, tiene que ser creativo, porque me parece que eso es muy importante en la cocina. Entonces, si tenemos fríjoles, tenemos lentejas, también es una muy buena opción para empacarse. Ay, bueno, sí, con esa opción de tortilla. Incluso aquí también podemos usar puré de fríjoles para armar el grab, porque para potencializar ese valor nutricional. Perfecto, entonces, permíteme un momentico, que tengo entendido que tenemos otra llamada, imagínense, ¿ah? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, hola, ¿con quién hablamos? Con Yamile. Hola, Yamile, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Desde dónde nos estás llamando? ¿Te siento un acento como distinto? Ah, ok, de Bogotá. ¿Cómo te va, pues? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, pues muy bien, muchas gracias a ti por la llamada. Qué rico que nos estás viendo. ¿Cómo ves, pues, el tema de hoy? Ay, no, muy chévere. ¿Cierto? ¿Y qué tal estos invitados? ¿Cómo ves todo? No, me parece espectacular, pues realmente es la primera vez que los veo. Hace como 15 minutos prendí y, pues, saltó ahí en ese canal y me ha parecido chévere. El programa los felicito mucho. Qué tan rico. Y pilas, para que nos sigas acompañando todos los viernes a las 3 y media de la tarde. Yo te quiero preguntarle, Yamile, ¿cómo te va entonces con esto de la alimentación, con tus hijos, con tu familia? Es un tema complicado porque uno trata de ponerle la frutica y el rumito natural y llegan al colegio. Todos los compañeritos llevan las papas, los chitos, todas esas cosas que no son buenas. Claro que sí. Entonces, a veces es difícil, digamos, que ellos aprendan eso cuando desde otras partes y desde afuera, como tienen otras influencias, ¿cierto? Claro, porque imagínense, ellos con su frutica y todos sacan los paquetes. Claro, y eso es muy importante también para que conversemos ahorita porque uno se empieza a antojar, pues, como de otras cosas. ¿Qué dice Cari al respecto? Sí, aunque pues yo, o sea, por ahí una vez en un viernes les compro un paquete de papas o algo como para que no se cansen, pero por lo general la regla es no, que no lleven nada de paquete. Miremos que nos dice Cari. Yamile, tienes todas las razones. Digamos que el contexto social influye mucho en la alimentación, pero yo te invito para que trates a, digamos, a tu hijo, no como un bebecito, sino como un adulto. Empieza a explicar para qué funciona cada grupo, ¿cierto? Es importante que te comas esta lechuga porque es rica en fibra, porque tiene vitaminas, esto te va a ayudar. Tú verás, ¿por qué? Porque resulta que estos mecatos están hechos con unas grasas que no son adecuadas, que tienen una cantidad de conservantes que no son adecuados para ti. Entonces, yo te invito a que comas sano y tú verás si tus compañeritos no lo hacen, pero a mí lo que me interesa es que tú aprendas a comer sano y de esa manera ellos van entendiendo. Uno los trata a veces como bebés y ni les explica, pero con seguridad ellos van entendiendo lentamente este proceso de la alimentación. Entonces, es una cosa de estar discutiendo y que vamos aprendiendo entre todos, ¿cierto? Muchas gracias, Yamile, por tu llamada. Qué rico escuchar. Y desde Bogotá, María, qué belleza, ¿cierto? Entonces, bueno, mientras vamos avanzando un poco aquí con la preparación, vamos a unos mensajes para que volvamos a ver cómo va rindiendo esto, que huele muy bueno. Pero delicioso. Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en grande. Información, servicio y orientación sobre temas jurídicos. Sí, buena idea. Queremos quedarnos aquí. Y ser famosos. Me gané un premio seco. Y se me mojó. Hola, welcome to the hotel. Eso. Eso. El sábado 28 de mayo tenemos nuestra cita romántica a las 8 de la noche en Teleantioquia. Comparte con nosotros la alegría y el sentimiento de la música para jóvenes de corazón, esta vez desde el municipio de San Rafael, en el oriente de Antioquia. Serenata, 20 años de música para sentir. ¿Qué estás haciendo Jorge? Pues no mi hija, nada porque no hay nada para hacer. ¿Que no hay nada para hacer? ¿Cómo que no? Si hay plan de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía, aquí en Hola Familia. Por Teleantioquia, TV en grande. En Teleantioquia Noticias Primera Emisión les contamos cómo amanece el departamento. Y les entregamos información ágil y oportuna para que tuviesen el día bien informados. Teleantioquia Noticias Primera Emisión, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Sigue viendo Saludando por Teleantioquia, TV en grande. Buenas tardes, continuamos aquí en Saludando. Y bueno, yo sí quiero preguntarle a Emanuel, ¿qué es todo lo que ha hecho? Porque yo veo que ha picado varias cosas, ha quitado. Sebas, ha hecho de todo. Aquí ya hemos adelantado un poco, porque el grab va a ir acompañado de una ensalada, ¿cierto? En este caso tenemos lechuga de dos colores, morada y verde. Aquí hay zanahoria, aquí hay sidra, que es un elemento que es muy propio de nosotros. Que nuestra cocina siempre ha estado en las mesas de nuestros abuelos y de nuestras familias. Y que es un elemento que las dinámicas del consumo nos lo han hecho, que no lo usemos tanto. Pero es una opción muy rica, porque es un sabor fresco, como el pepino, tiene muchísima agua. Entonces va a saborizar muy rico esa preparación. Emanuel, ¿sabe qué? Están hasta por ahí en la calle. Usted a veces va pasando por ahí en el barrio y hasta en los arbustos hay sidra. Exactamente. Imagínese esto. E incluso la sidra se puede cocinar y la textura va a quedar como una papa. Entonces se puede hacer una opción para agregarle una sopa, para hacer un guiso con sidra y tomate, que pueda acompañar cualquier preparación en casa. Muy bien. Y este tomate por acá que yo lo veo como peladito sin las pepitas. Este tomate le retiré las semillas porque va a ser una preparación para llevar al trabajo o a la escuela. Cuando vamos a empacar este tipo de vegetales, la ensalada del almuerzo, yo sugiero retirar las semillas para evitar que se vinagre la preparación. Pero, ojo, esas semillas no se deben de botar. Esas semillas servirán para el guiso. Exactamente. O sea que cuando uno se le pone así la comida de vinagre es de cuenta del tomate y de cuenta de las semillas. Porque hay alta cantidad de ácidos y también de agua. Lo que pasa es que el tomate sí tiende a vinagrarse muy rápidamente. Por eso es que cuando vamos a hacer la lonchera, ojalá la ensalada la hacemos en las horas de la mañana, antes de... O sea, una lonchera se debe hacer con anticipación. Hay que levantarse con el tiempo prudencial para poderla llevar a cabo. Y hay que planearla. Uno desde el día anterior debe saber qué es lo que va a hacer de lonchera. Claro. Tanto para el hijo mayor como el niño. Muy bien. Y yo quería entonces preguntarles, por ejemplo, si esto va acompañado de una vinagreta, ¿se mezcla de una vez con la vinagreta? ¿O uno prefiere que la vinagreta esté aparte y, digamos, echársela cuando uno se lo va a comer? La vinagreta puede tener un recipiente más pequeño aparte, que al momento de consumir la ensalada le podamos agregar a nuestra preparación. Eso porque, mira, que uno muchas veces ve que hay costumbres y que muchas veces empaca una coca grande donde está todo. Entonces uno ve el arroz, las tajadas, la carne, uno ve la misma ensalada y todo revuelto en una misma coca. ¿Ustedes qué me dicen de eso? O sea, es bueno separar, ¿qué hay que separar cuando uno empaca en las cocas o cómo es eso? Eso es súper importante. Los alimentos crudos deben estar separados de los alimentos cocidos. Entonces, por eso en la lonchera debe haber diferentes coquitas para esa función. Listo. Ay, ¿cómo así? Oiga, este tema está tan bueno que tenemos un poco en onda llamadas, mis queridos. Ay, qué lindo. Hola, ¿quién nos acompaña? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos? Hablan con Luz. ¿Con Luz? Luz. Luz. ¿Qué más, mija, cómo estás? Pues no tan bien como ustedes. No, no me diga eso. No me diga eso que me entristezco. Usted tiene que estar mejor que nosotros. No, porque ustedes están aprendiendo muchas cosas. Contigo, juntas. Tú también estás viendo todo esto, ¿cierto? Sí, claro. Pero, ¿qué ustedes aprenden más allá que yo? Lo que pasa es que de pronto allá en la casa no alcanzas a percibir estos olores tan deliciosos, a escuchar esos cortes. Pero igual estamos aprendiendo todos parejo. Porque lo de la cebolla no me lo sabía cómo se hacía. Imagínate, ¿ah? Muy buena la idea, súper. Y eso que está tan de moda, la tal cebolla caramelizada y los niños que tanto la detestan y aquí queda dulcecita. Y en algunos lugares le echan el soya y azúcar y realmente no hay necesidad. Muy bien. Muy bien. Y bueno, entonces, ¿y cómo te va a ti con esto cuando tienes que empacar comida? Generalmente, ¿eso es algo que haces muy a menudo o casi no te toca empacar? Sí, me toca empacar. El problema ahora es que tengo un niño de 7 años, él está, me lo pusieron a dieta, entonces le pago una zanahoria picada o un banano o un mango o algo así, pero peco echándole yogur con papitas o con otro meccato. Entonces, quisiera como saber qué podría echarle con aquel. Le gustan, pues, no todas las legumbres, pero le encanta la zanahoria. Entonces, no sé si ustedes me podrían colaborar, ¿qué le podría echar al niño? Claro. Y mira qué tan importante, porque también hablábamos que la alimentación es diferente de acuerdo a las etapas de la vida y a las condiciones de cada uno, ¿cierto? Entonces, uno a veces tiene que ir haciendo algunos ajustes. Entonces, como hablábamos, ¿cómo es la cosa? Entonces, tenemos que estar, como todo el juego está, como que esté equilibrado y que no nos recarguemos solo en unos grupos de alimentación. Claro que sí, o sea, hay que estar muy compensadita esa alimentación luz. Tenemos que tratar, en la medida de lo posible, de que él vaya ensayando en la casa los otros tipos de verduras. En este caso, tú dices que le encanta la zanahoria, rico, pero si él no ha ensayado otro tipo de verdura en la casa, no le vas a enviar otro tipo de verdura en la lonchera porque no se la va a comer. Entonces, tenemos que pensar es que hay que variar en la casa y empieza a darle pruebitas poquitas. Un pedacito de apio, un pedacito de pepino, un poquitico de tomate. Y, como decía yo ahora, le dices, pruébalo y si no te gusta, no te lo comes, pero hay que motivarlo para que los pruebe. Muy bien. Y, sobre todo, también, como decía Esperanza, por ejemplo, buscar diferentes preparaciones, que puede que no le guste así, pero una tortica le puede gustar. Exacto. Ah, ¿no te gustó la cremita de coliflor, como decía Esperanza ahora? Listo, no te gusta, pero mira, la voy a hacer en torticas y la pruebas. A ver si así te llama la atención. Porque mira, por ejemplo, que a la hija de Erika, que tuvimos acá, una de nuestras invitadas, a Sofía, ella nos contaba que no le gustaba el aguacate, pero sí le gustaba el guacamole. Entonces, son esos juegos, ¿cierto? Y miren que yo también, chicos, en un programa anterior, hablaba mucho, que yo había leído, pues, por ahí en estos cursos que la misma Karin nos ha dado en el parque, y es que muchas veces las papilas gustativas necesitan es aprender a identificar varias veces ese sabor. Es decir, a mí la primera vez no me va a gustar la cebolla, pero si yo como cebolla, o sea, como más, 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 le voy dando la oportunidad, que en un sanduchito, que en unos huevitos, me va a terminar gustando, porque es que las papilas gustativas no definen si es rico o bueno o maluco, no es ácido, dulce, amargo, entonces hay que intentarlo. Bueno, Luz, pues, ojalá que todas estas cositas te hayan servido, pues, como para este caso puntual, no sé si todavía estará por ahí con nosotros, o si no, de todos modos, te mandamos un abrazo bien grande, listo, entonces, qué rico, y ojalá que todo esto hayas como cogido algunos elementos que te sean de utilidad. Y bueno, entonces, ¿cómo vamos aquí? Sí, sí, vamos. Aquí acabamos de calentar un poco las tortillas para que sean más flexibles al momento de armarlas. En una sartecita, ¿cierto? Además, sin nada de aceite ni nada. Sin nada de aceite ni nada, simplemente es que esté bien caliente. Listo. Listo, y aquí ya tenemos nuestra combinación de la espinaca con las cebollas. Vamos a agregar un poco de queso crema. Ay, qué rico. Oiga, les quería preguntar otra cosa. Mire, por ejemplo, la señora que nos acaba de llamar. Muchos tienen el problema de que los chicos casi no comen. Pero otras también tienen el problema de que los chicos comen mucho. ¿Es bueno este tipo de salsas para estos chicos o es mejor quitarlas y ensayar con otras? ¿O deja uno las verduritas así salteaditas y ya? Bueno, con el problema del hilo de luz, que debe ser de pronto que hay una reducción, se necesita en él una reducción de peso. Hay que tratar de evitar el exceso de gases. Entonces, tenemos que pensar es que cuando vamos a trabajar verduritas, muy rico que sean salteadas, ¿cierto? Si es muy necesario, como en este caso que le vamos a echar un poquito de queso crema, que sea un poquito. Listo, como para mejorar el sabor. Pero de verdad que la verdura como tal no necesita estar llena, llena de salsas. No se necesita. Y todas las salsas son muy calóricas. Si hablamos de la salsa de tomate, si hablamos de la mayonesa, son muy calóricas. Y cuando dices que son muy calóricas, es que tienen muchas calorías, que finalmente eso se ve representado en energía, ¿cierto? Sí. Que si no la utilizamos, pues el cuerpo que empieza a hacer, almacenarlas por acá. Se almacenó. Y empezamos a subir de peso. Exacto. Muy bien. Exactamente. Aquí acabamos de agregar un poquito de pimienta y vamos a agregar ajonjolí, que también es una muy buena fuente nutricional. Y esto nos va a potencializar también el sabor de nuestra preparación. Entonces vean que lo que se intenciona en una preparación es poder jugar con los sabores, jugar con las texturas, jugar con los colores, que al momento de poder nosotros disfrutar de ese recipiente lleno de comida que está para nosotros dispuesto, realmente sea un goce y no sea un karma y un dolor de cabeza como siempre se está presentando ahora. A pesar de ese problema, pues, del almuerzo, que no es una hora de almuerzo, sino que es la mamá, pues, ahí en la discusión, coma, coma y no se para de aquí hasta que no termine y no se tome la sobremesa. Eso es muy complicado. Y mira, esperando. ¿Cómo manejamos eso en casa? Y mira que muchas, incluso, desde que están preparando la comida, son haciendo fuerza, son, ¡ay, no! ¿Cómo le voy a dar esto al niño? ¿Cómo se lo va a comer? A ver si se lo va a comer. 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 Para los alimentos en la casa. No le gusta determinado alimento, muy probablemente el niño no lo va a consumir. ¿Por qué? Porque ella no lo prepara o cuando lo prepara, de todas maneras se está hablando de una energía negativa, de que esto es tan maluco, pero vamos a mirar si se lo come. ¿Cierto? Entonces hay que tener una actitud muy positiva frente a la preparación de los alimentos. Hay que ser muy positivos de que todo va a salir muy bien. Y que todo va a saber rico. Si se lo van a comer todo, mejor dicho, delicioso, van a querer más. Y que disfrute no está solo en comer, sino también en prepararlo, ¿cierto? Claro, y los niños pueden inclusive ayudar en ese proceso. Mira, tú me ayudas a partir esto. Mira, yo quiero que me ayudes a echarle un poquitico, digamos, de mantequilla a tal preparación. ¿Por qué no me doblas un poquito este jamoncito o este queso para hacer tal preparación? Bueno, ayúdame a organizar entonces la mesa. O sea, los niños pueden ser partícipes de las preparaciones en las casas. Perfecto. Entonces, también es muy importante eso, poderlos incluir. Y mira que aquí hay algo bien chévere que yo voy viendo y es que tenemos colores, olores, texturas y eso también. O sea, definitivamente como que todas las comidas y todo lo que nos vamos a ingerir también entra por los ojos. Y ahí empieza, comienza a diferenciar lo que se dice del hambre y el apetito, ¿cierto? Exacto. Claro que sí. ¿Qué cuál viene a ser, muchachos? Explíquenme, por favor. El hambre es un instinto con el cual el ser humano nace. O sea, nosotros nacemos con ese instinto y lo vamos desarrollando en el transcurso de nuestras vidas, ¿cierto? Sí. Cuando un recién nacido nace y empieza a llorar, él no llora porque tiene apetito, sino porque tiene hambre, ¿cierto? Entonces, el hambre es una sensación completamente normal con la cual se nace, mientras que el apetito es, digamos, una sensación ya adquirida. Es una experiencia. Les voy a colocar un ejemplo. Alguna vez uno prueba un pan acabadito de hacer y uno siente el olor, uno lo abre y lo disfruta, lo consume y le sabe rico. Puede pasar un año, dos años, tres años y pasas por una panadería y están haciendo pan y uno mismo trae el recuerdo de ese consumo. Entonces, el apetito es algo que tú vas adquiriendo con los años. Es una experiencia del goce de disfrutar, de consumir y eso es lo que se diferencia del hambre, ¿cierto? Y que ahí está relacionado, entonces, con los olores, con las texturas y esas cosas, porque uno como que se antoja. Uno a veces puede, digamos, no tener hambre, es decir, yo ya cambié mi hambre, pero mira que a veces llegan y le pasan y uno es como, ¡ay, qué rico! Eso me olió tan bueno. Entonces, como que ahí el recuerdo sintió, entonces sintió ese apetito, porque puede que no tenga hambre, pero ¡ay, Dios mío! Se ve tan bueno, eso se ve tan delicioso, mira. O sea, que a mí se me está despertando en este momento el apetito. Yo creo que también hambre, pues. El apetito, sí. Porque esto se ve muy bueno, huele muy rico, mejor dicho. Perfecto, entonces, bueno, yo veo por acá que tenemos como, estamos preparando algo con el pollo, ¿cierto? Sí, exacto. Vamos a finalizar el grab con la ensalada para, de una vez, terminarla y dejarla en tu lonchera. Ya tenemos que emplatar, como llaman ustedes, emplatar. Alcanza la esperanza, por favor, esta lonchera de Sebas. Ah, bueno, la lonchera de los superhéroes de Don Super Sebas. Así está, muy bien. Ay, para que así nos enseñe a empacar súper bien. Exactamente. Cari, por ejemplo, nos preguntan como, ¿qué tan válido es que, digamos, a los panes le pongamos formitas? Que los moldecitos. Que los moldecitos de las galletitas pasarlo a los panes, armar caritas felices con la tomate, esas cosas creativas que la mamá se ingenia por un lado y por el otro, precisamente, pues, para que los chicos coman. ¿Es válido? Claro, es válido, porque en la medida de lo posible que el niño se sienta atraído, no solamente por los colores, sino por las formas, muchísimo mejor. Claro que sí. Entonces, si hay los moldecitos en la casa, utilícenos al máximo. O sea, que se vale ser creativo en la cocina. Se vale, creativo. Venga, Emma, ¿qué le echo ahí, por favor? Entonces, aquí tenemos un puré de fríjoles, que simplemente son fríjoles cocinados. Ay, no le puedo. Que se hacen puré con un tenedor, no pasa nada. Y, como dijo Cari ahora, es una muy buena fuente de proteína. Se hace puré y puede funcionar como para un sánduche, para un gratis, para lo que quieras. O sea, que yo estaba totalmente equivocada. Por favor, allá en casa, por favor, apunten que los chicos sí pueden llevar estas cosas tan maravillosas en la lonchera. Claro que sí. Miren, es que yo me imaginaba los fríjoles ahí, de rechona. No, sino que hay que entender que los alimentos también se pueden usar de diferentes maneras. A veces nos metemos en la cabeza, es que listo, fríjoles solamente para la sopa. Total, yo ya me imaginaba la coca, yo pensé, el niño no hay que comer un sándwich, ahora no hay que comer con fríjoles. Pero lo que sí podemos hacer es que cuando hacemos frijolitos, normalmente en la casa nos sobran. Sí. Entonces, como Emanuel lo dice, puede hacer tranquilamente el puré. Exactamente. Y esa es otra alternativa. Un poquito lo separa. Sí. Y le hace puré, lo mismo con garbanzos, lo mismo con... Lo mismo con garbanzos, con lentejas, con cualquier... Sí, señora. Imagínate que dice, ¿no? Ay, muchachos, es que uno no acaba de aprender en temas de cocina. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos armando aquí? Aquí ya tenemos el puré, vamos a agregar una cucharada de esta combinación de espinaca con cebolla y ajonjolí. ¿El ajonjolí es de qué familia, Kari? El ajonjolí es una semilla, qué rico que preguntaste. Es el grupo de las semillas y las semillas son muy ricas porque, en primer lugar, tienen muy buena cantidad de grasa y es una grasa de excelente calidad. Y fuera de eso nos ayudan porque tienen mucha fibra, entonces ayudan a todo ese sistema digestivo. Ay, qué tan bueno. O sea, que la ajonjolí hay que incluirlo, pues, en las preparaciones. Sí, sí. Ay, perfecto. Vale la pena. Y aquí vamos a poner ya nuestro pollo que está sellado. Perfecto. Sellado, es que ya pasó entonces por un poquito de aceite. Pero, ¿sabe qué? Tenemos tan poquito tiempo para que hagamos también el sanduchito en un momentico. Sí, en un momentico lo hacemos, no por eso nada. Claro que sí, y mientras tanto, pues, seguimos conversando porque es que mira qué cantidad de cosas y eso van surgiendo dudas y dudas. Claro, claro. Veas que hay ya todo. Aquí es importante el empaque, ¿cierto? Ajá. Entonces, el empaque lo acomodamos un poquito y simplemente lo cerramos como nos quede más fácil. En este caso, la tortilla está un poquito pequeña, pero lo ideal es... Se puede meter en la coquita. Exactamente. Muy bien. Aquí va a la coquita. Ah, qué bien. Yo pensé que lo íbamos a empacar en estas cositas. Y hablando ya que estamos aquí, como viendo estas cocas, uno muchas veces ve también que empacan en las cocas de la mantequilla o a veces hasta en las cocas del detergente. Del jabón. Entonces, también uno tiene que escoger muy bien la coca a la hora de empacar. Claro que sí. Es muy importante saber que no todas las cocas plásticas sirven para empacar alimentos. Ay, ¿cómo así? De todas maneras, ya hay una regulación internacional que dice qué tipo de cocas son aptas para uno calentar en el microondas, para uno refrigerar y también para congelar. Esas cocas tienen unos códigos. Tienen el código 1, 2, 4 o 5. Si aparece cualquiera de esos números, significa que son aptas para empacar alimentos. Entonces, 1, 2, 4 o 5. Ahí lo estamos viendo empatar. Sí, y los vamos a encontrar, entonces, en la parte de abajo de la coquita. Listo. Muy bien. Ahí va a aparecer, entonces, el número. Otras veces no aparece el número, pero sí aparece que es apto, aparece el dibujito que es apto para microondas, apto para refrigerar. Y miren esta belleza. Claro, aquí es. Mira, mira, yo quiero... Mira, ese lonchera. Es muy delicioso. Y esta es una lonchera que puede, es para el uso diario. Total. Y así se puede presentar una lonchera para nuestro diario vivir. Y miren que hay color, hay texturas, hay sabores interesantes. Deciden simplemente poner un poco de creatividad, un poquito más de amor y no estresarnos todas las noches para, bueno, ¿qué vamos a hacer? Con ejercicios sencillos lo podemos ejecutar. Muy bien. Emma, y lo del limón crudito, o sea, sin exprimirlo, ¿se hace por qué? Se hace para, al momento de consumo, poder saborizar toda nuestra... ¿Dónde está la tapita? Y que no se ponga como amargosito, como puede ocurrir. Con la tapita para que armemos rápido el líquido, porque no nos va a dar el tiempo para el sándwich. Eso, como yo veo que no nos va a dar como para hacer el sándwich, por lo menos que hagamos la bebida, ¿les parece? La bebida, hagamos la bebida. La bebida aquí la podemos hacer. Nosotros tenemos acá... Igual en casa ya saben que podemos hacer un sándwich con múltiples formas y versiones y de todo. Eso, porque el sándwich lo que iba a contener era como fresita, ¿cierto? Con jamón. El sándwich iba, aquí tenemos queso crema, le íbamos a picar esta manzana, y le íbamos a agregar ajonjolí. Entonces, esto es un dip, ¿cierto? Que le untamos a cada tapa de los panes, agregamos jamón y queso, que por aquí está, y es el sándwich. ¿Listo? Y lo que usted tenga en la casa le sirve. Muy fácil, sí. Muy bien, y ahora esto que tiene es por acá. Y aquí nosotros hicimos, perdón, una confitura de fresas. ¿Con qué? Con azúcar. Esto es azúcar, sí. Un poco de azúcar nada más, porque si la fruta está muy madura, no hay necesidad de agregar mucha más azúcar. ¿Azúcar normal del supermercado? Azúcar normal blanca. Blanca. Vamos a agregarlo aquí al termito. Ay, eso es verdad, no muchas, porque la fruta ya trae su azúcar, entonces ya además. Yo lo que le digo es que yo estoy descontento, es porque están empacando en mi lonchero. En mi lonchero no van a empacar nada. Ya le agregamos, eso yo está para la casa. Es yogur natural, agregamos entonces aquí el yogur natural, y nos va a quedar entonces nuestro yogur saborizado. ¿Qué cosa tan rica? Así de sencillo, Emma. Así de sencillo, no tiene azúcar. Y miren que vamos a encontrar textura, sabores, no tenemos necesidad de comprar un yogur saborizado, y aquí funciona perfectamente. Podemos cambiar esas fresas por macos, por moras, por lo que quieran. Es igual a hacer una mermelada, la fruta, que esté bien limpia, bien aseada, y unas dos o tres cucharadas de azúcar porque no hay necesidad de más. Perfecto, entonces, digamos que para ir resumiendo, uno dice que, a ver, esto de las preparaciones, de la alimentación saludable y de las loncheras, entonces es cuestión de planeación. Claro. ¿Cierto? O sea, como de empezar. Se tiene que planear, o sea, con anticipación debemos saber qué vamos a dar de lonchera el otro día a nuestros niños o a nuestros hijos. Claro que sí, como tú nos decías también, es cuestión de creatividad. Exactamente, es cuestión de creatividad, de poder ver qué hay en nuestra casa, qué hay en nuestra alacena, qué hay en nuestra nevera. Claro, qué tenemos, con qué contamos. Tampoco llegar al extremo, como que no sé qué hacer, con calma, con amor, pensando realmente en función a eso que se va a servir, será un éxito totalmente en nuestra lonchera. O sea, que el amor también es fonda. Entonces, díganme, pues, las tres palabras mágicas que ahí me aparecieron. El amor es, digamos, la receta más importante, es el ingrediente más importante que le podemos echar a todos estos ingredientes. Entonces, siempre hagamos las cosas con gusto, hagamos las cosas con amor, hagamos las cosas pensando que el niño va a estar bien alimentado o que nuestro hijo mayor va a estar bien alimentado. De esa manera, estamos logrando que ellos puedan seguir adelante en su vida, porque están cumpliendo con los requerimientos nutricionales. Y mira, que yo creo que ese mismo amor es la diferencia cuando uno prueba comida por fuera, comida de la casa, uno mismo le siente ese amorcito, ¿cierto que sí? Eso tiene un gusto. Eso tiene un gusto. Mejor dicho, es que no se reemplaza por la comida de la casa por nada. Así es. Bueno, entonces, también para qué vamos cerrando, para recordarles que en el Parque de la Vida se está ofreciendo un diplomado en comunicación y salud. Mira, esto es una muy buena oportunidad, no solamente para comunicadores o para periodistas, sino para profesionales de la salud. De todos, Sebas, de todos. Claro que sí, para personas de las ciencias sociales, porque este diplomado les va a brindar un montón de herramientas, estrategias para poder diseñar como algunas formas de intervención que tengan en cuenta ese contexto y las condiciones en donde viven cada una de las personas y que eso genera unas diferencias muy grandes. Ay, venga, qué rico haberlos tenido por acá. Sí, qué delicia, qué encantador. Gracias. Y qué encantador también es ustedes allá en la casa, que nos acompañan cada ocho días y aprenden con nosotros una cantidad de cosas. Así. No olviden preparar esas loncheras con amor, con creatividad, ¿cierto? Con todo ese tipo de cosas. Y nos vemos en ocho días con otro programa maravilloso, con otro tema fantástico. Y además recuerden que la salud comienza como... ¡Saludando! Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para...